A través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, el Ministerio de Educación Nacional ordenó la investigación preliminar a la Universidad Popular del Cesar por una supuesta violación a las normas de tipo legal y estatutario, directamente a la inobservancia del reglamento interno del Consejo Superior Universitario y al Estatuto General de la Universidad. La orden corresponde a lo dispuesto a la resolución número 022462 del 1 de diciembre de 2020 en respuesta a la solicitud presentada por Jacqueline Mallory González Padilla, delegada del Presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario. En la solicitud, González Padilla advirtió de supuestas irregularidades dentro del claustro universitario al convocar y celebrar sesiones extraordinarias por parte del CSU sin cumplir con las disposiciones normativas vigentes y aplicables. El Ministerio de Educación asignó a Manuel Alejandro Ramírez Muñoz como investigador especializado adscrito a la Subdirección de Inspección y Vigilancia. Esta resolución se da luego que el Ministerio de Educación pidiera explicaciones a los tres integrantes del CSU que sesionaron y eligieron como rector encargado a José Rafael Sierra Laforí, designación que no ha sido avalada por las autoridades correspondientes. Al respecto, Raúl Gutiérrez Maya, rector encargado y hasta ahora avalado por el Ministerio de Educación, confirmó el inicio de la investigación y reiteró estar dispuesto a suministrar la documentación requerida por las autoridades de educación. El claustro universitario, hasta ayer hubo presencia de delegados del Ministerio de Educación, dijo el rector encargado, quien indicó que en total fueron cuatro funcionarios liderados por la propia Subdirectora de Inspección y Vigilancia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.